Ya ha salido el sol, es un nuevo amanecer Es el poder de resurrección Que vivifica la palabra de Dios Sobre las nuevas heredas del sol Ya ha salido el sol, es un nuevo amanecer Es el poder de resurrección Que vivifica la palabra de Dios Sobre las nuevas heredas del sol Sobre las nuevas heredas del sol El león de Judá ha vencido Para abrir los siete cerros Es la revelación de tal de redención Aleluya, Shalom Ya ha salido el sol El león de Judá ha vencido Para abrir los siete cerros Es la revelación de tal de redención Aleluya, Shalom Ya ha salido el sol Tengo la libertad en la tierra Ha llegado el año de jubileo Volver cada uno a vuestra heredad Volver cada uno a vuestra heredad Volver cada uno a vuestra real familia Y laième de jubileo Joe WA Volver cada uno a vuestra heredad Volver cada uno a vuestra heredad Y la palabra de Dios Aleluya, ya no me ha salido el sol La enseñanza que recibieron del Hijo del Hijo Fue edificada en sus almas que pendejos de El mismo Espíritu que levantó a Cristo Y vivió para nosotros por la aclamación Produciendo obras predestinadas La enseñanza que recibieron del Hijo del Hijo Fue edificada en sus almas que pendejos de El mismo Espíritu que levantó a Cristo Y vivió para nosotros por la aclamación Produciendo obras predestinadas El León de Judá ha vencido para mí Los siete ceros En la revelación de plan de redención Aleluya, ya no me ha salido el sol El León de Judá ha vencido para mí Los siete ceros En la revelación de plan de redención Aleluya, ya no me ha salido el sol La enseñanza que recibieron del Hijo del Hijo Fue edificada en sus almas que pendejos de El mismo Espíritu que levantó a Cristo Y vivió para nosotros por la aclamación Produciendo obras predestinadas El León de Judá ha vencido para mí Los siete ceros En la revelación de plan de redención Aleluya, ya no me ha salido el sol El León de Judá ha vencido para mí Los siete ceros En la revelación de plan de redención Aleluya, ya no me ha salido el sol El León de Judá ha vencido para mí Los siete ceros En la revelación de plan de redención Aleluya, ya no me ha salido el sol El León de Judá ha vencido para mí Los siete ceros En la revelación de plan de redención Aleluya, ya no me ha salido el sol 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 Aleluya, ya no me ha salido el sol